hola hola mi gente como estamos aquí vamos de nuevo vamos a seguir vamos a hacer otro blogcito verdad producción si vamos a hacerles un blog por la cenzona pan esta es la cenzona pan gente estamos en el puente de la cenzona pan ya vamos para arriba vamos a agarrar la calle principal de la cenzona pan mucha gente que es de la cenzona pan y se encuentra lejos les van a llegar estas imágenes así es que espero en dios que les guste porque nosotros hemos venido a trabajar mi gente para trabajar a trabajar para cualquier parte del mundo para todos los lugares del mundo para todo aquel hermano lejano que se encuentra fuera del país de las bendiciones y hoy si hay trabajación mi gente bueno pues miren como pueden ver hay muchos ventas mucho movimiento movimiento muchas 20 citas aquí por aquí va a pasar la la profesión la profesión por un ladito por un ladito edad pero va a pasar mucho tráfico mucha gente también pero gracias a dios pues que hay bastante gente que nos anda acompañando acompañando siendo este el primer día de la semana santa el primer día de la semana santa recuérdense que los cargadores igualmente ya el miércoles tienen que andar todos todos y no los castigan gente porque ya no pueden ya no pueden faltar tienen que venir ya desde el miércoles jueves bueno jueves dejar los fricos panes de carne y jamón miren miren no si es que les comien ahí allá hay agua allá hay agua vamos a comprar una agüita quizás hija y cargo que lleva agüita denme una agüita por favor que vale tres cora ahí tiene las tres ya le dio si ya así deja los dueños así le da gracias gracias me la da me la da agüita gaciosa hija está primero me la da hay agua gaciosa hay agua gracias hay agua gaciosa hay agua gaciosa hay un traguito de sol traguito de agua esto en el sudor se vaya ojalá se me salga el sudor si si porque si se suda miren ahí están las ventas hay tacos de birria tacos de birria miren allá pueden pasar a echarse sus taquitos ahí de ese lugarcito los reyes de la birria de la birria así que aquí ustedes no se afijen que va a decir ay me va a entrar en la noche y no voy a comer no hombre que hay de todo aunque sea un hot dog de esos matanillos de cincuenta hasta el octavo ya hace no tampoco no puede decir no voy porque está solo porque miren hasta en moto se han venido estos jodidos vamos vamos la caravana de la moto ahí sí la caravana de la moto la caravana de la moto y la caravana de la moto que no hay mucha gente pero hoy sí hoy sí hay bastante de joven y toda la gente son sonata está en las calles y este que prácticamente este son zona de centro verdad son saca de todos los lugares también sacan sus procesos sacando proyecciones en abisaco si usted va está la procesión también en todos los lugares esto es como quien dice son sonar de centro lastimosamente pues no podemos cubrir todo eso verdad porque este par de viejos par de viejos de nantes andamos ahí no me lo van a creer pero hemos pasado todo el día descansando descansando en la cama para poder aguantar para poder aguantar hasta noche pero aquí les vamos grabando lo que es la sensuna pan la calle de la sensuna para que ustedes se recuerden de la sensuna pan yo sé que hay mucha gente fuera del país así es de que aquí se van a ver sus calles y está aquí hay más piezas las asombras hermosas y como les digo a yo a veces yo miro mucha gente y yo no los conozco pero ustedes van a decir ahí va mi tía ahí va mi tía mi tía mi amigo y otra alfombra muy bonita visita ayer caché al mundo ahorro ahora de nuevo el mundo y vuelvo al padre cuando el rey malo el pan 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 4 4 panes por una cora 4 panes por una cora 4 panes de café y gasto 50 en estado para tomar miren aquí está la colonias en su tambán san mateo dios piedad de mí miren mi gente aquí les voy a ir grabando por qué hermosa hasta la profe en verdad han habido varias alfombras muy bonitas una de ellas falta la otra que vaya otra compra grande también bueno podíamos dejar de grabarse si esto no podíamos dejar de grabárselo porque yo sé que es muy importante para todos los suscriptores muchos de aquí de la colonia de la colonia en sonapan que están este fuera del país de ahí necesitan ver en que sea la alfombrita y uno que otro peligres que que encuentren verdad como pueden ver este año este año son sonata está en las calles mi gente son sonata está en las calles y y y y y y y y y hay un muchacho se pasó en bicicleta cada quien se comporta como quiere comportarse yo tenía rato de no verlo hacemos porque me va tapando mire que bonito aquí no va a ser en vivo hermosa la alfombra la verdad estaba almoré con sus panes pero no más estaba almoré búsquenlo porque son panes deliciosos no miramos almoré lo volvimos a casa ya viene al canso ya va más muerto que vivo ya van de camino por ahí viene la profesión no está bueno bueno pues seguimos este grabándole la profesión el verbo y el verbo era diosa de san juan en el principio era el verbo y el verbo era dios así es agua, jugo, gaseosa, power, gator yo le doy la gracia a mi producción que me anda siempre acompañando en la locura de en esto del youtube pues verdad porque ella sabe que es para ayudar a nuestra gente y por eso ella me ayuda y lo hace de todo corazón entonces por eso estamos compartiendo con todos ustedes este este regalo miren que bonito que bonito dice el espíritu santo se vio bajar como paloma sobre el y le oyó una voz del cielo que dijo este es mi hijo amado escúchenlo miren ahí está bienvenido jesús que en nazareno en la colonia en zonapanga diga amor que querida ya pudo pudo bueno pues ya este producción empezó su envío y perdón yo primero miren mi gente miren que bonito miren esta es tic hola 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 como estamos informando sí mucho gusto hola que tal va bien mira mi actividad que le voy a hacer de aquí de la colonia en zonapanga su tío ay está mi tío manuel y el tío manuel de familias al partido manuel con la señora de las esposas como un recuerdo pues verdad y bellísima qué tal qué tal qué tal saludarla qué tal muchachos que tal tratando de llevarle un poquito a principal de la colonia senzuna pan está usualmente aquí hacen una alfombra grandísima grandísima miren aquí están todos los todos los este negocios ahí hay una venta de pan de dulce deliciosos sigue la agüita la agüita la agüita la agüita miren cómo se gana la la vida a las personas honradamente déjeme contarle que cuando yo estaba niño se puede decir yo vendía una revista que un señor que se llamaba alfredo oliva y por oliva ahí por la cuesta de san antonio él hacía esa revista y yo salía a venderla yo salía a venderla para ganar me parece que le ganaba como un 25 centavos a cada a cada revista que vendía y después también vendía yuquitas 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 en la calle para esta fecha hacía 20 son de yuquita yo gracias a dios pues que nunca me dio pena nada y ahí seguimos miren miren ya está se me estaba pasando esta alfombra miren cómo la pueden ver muy bonita muy bonita muy bonita ahí van los parientes los parientes los parientes hola hola qué tal encontrarla por ahí viene ya fíjense mucho dios bendiga miren la familia se la familia la familia está por todos lados este videíto es recorriendo pues me da las calles para llevarles a ustedes pues muchas personas que que salieron a las calles ahora ver las alfombritas que hay aquí en la colones en sonapán solo este lugar pues nos lleva bastante tiempo así es de que bueno miramos así es que aquí andamos miente aquí andamos tratando de de llevarles un momento de alegría a cada hogar lejos de nuestra tierra miren está el carretón con sodas dulces y todo es que bonito muy bonito el carretoncito los panes los panes los panes ahí están los panes de gallina también miren aquí en la zona es una pan viene a comer de todo mi gente un saludo a mis compadres hasta italia ojalá y vean este vean este videíto buenas adiós señora vean este videíto y me lo compartan verdad me lo compartan y aquí andamos en su colonia comadre compadre y comadre doris hasta italia saludos saludos a memito vaca saludos a su hermanita también margarita y aquí andamos aquí andamos miente miren que alegría se ve se vive se vive se vive mucha alegría ya está la pupusarilla venta de carnita asada pupusarilla carne asada de todo ahí aquí viene uno a comer rico así es de que miren cuánto dulce miren nomás que bonito bueno pues mi gente este como pueden ver hay poquito a poquito este miren nomás porque bonita no tantos primas la gente más católica es la que está comiendo ya los sobrinos qué tal cómo estamos hija hola la que está con más devoción miren qué bonita qué tal mija ay perdón ya te agarré el pelo qué pasó hijo cómo estás chiquito cuidado tío cuidado qué tal aquí vienen dando vuelos bueno bueno pues mi gente nos echamos una pupusita allí y pegamos una descansadita así es de que demasiada gente demasiada gente así que vamos caminando ya ahorita para todos los suscriptores de todo hemos visto a vos sí gracias a dios pues hay mucha gente que nos nos ha felicitado verdad y nos ha platicado con nosotros más que ahorita les agradecemos el apoyo gente sí les agradecemos el apoyo miren miren aquí en la zona pan pueden venir a ver los churros españoles las papitas fritas y yuquita miren más aquí hay de todo mi gente ten cuidado madre bastante alfombras siempre se manda así siempre se manda así siempre se manda así vamos a recordar de sus calles mucho verdad aquí van a ver tal vez mucha gente conocida que como les digo tal vez para nosotros no son conocidos pero para usted que vive aquí en su familia sí son conocidos porque esta es una de las mejores colonias donde hay más gente donde hay más comercio hoy donde quiera hay taquitos hay pan bueno ya ya nos encontró la nieta también ya nos encontró la nieta aquí en la zona pan ahí viene mi hija de san salvador salvador esa cansadita pero ahí vamos pues se aventaron todo el día gran traficar cuidado aquí cuidado miren que bonita la alfombra que está aquí mira ya miren mi gente esta alfombra miren que cosa más linda representando la urna miren que bonita también recibe nazareno y la urna de san de tierra miren que bonito cargadoras cargadores de jacuz con sereno la tía morena les está regalando miren que bonito vamos vayan cargadores ahorita el refrigerio gratis pofocito con pan gratis así como yo que voy cargando el teléfono no me dan va no eso es una gran bendición gente el reconocer y compartir 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 miren los los dulcitos ricos que hay aquí ven miren nomás miren las tartaritas que no se les olvide pasar a comprar sus dulcitos con pancito para cargadores y cargadoras es un pasareno los dulcitos hay dulce de jacuz para cargadores esta será demenina esta es demenina o esta o esta esta es demenina esta trae chicle No, solo de 20. Ya viene la profesión, ya se va acercando, pero nosotros nos vamos adelantando bien. Vamos. Miren la venta de panes, como está de lleno ya, hoy si les fue bien, hoy si les fue bien a los panes. Bueno, aquí están cuidando las plantas. Miren. Demasiado la gente. Bueno, señores, miren aquí, esta es una sombra de plantitas muy bonitas. Y, pues. Vete, madre. Va a valer la pena la espera. Sí, para que lleve una plantita. Una plantita. Mira, viene ahí. Mejores, nevadas. Nevadas, sí. Venden chocobananos de muchos sabores. Es rico y venden pizza. Ahí ya hemos venido a comer nevadas. Bueno, mi gente, como pueden ver, aquí en la Enzonapán vienen a comer de todo Guayaquil. De todo, mi gente. Carne asada. Colonia es el negocio. Panes, tortas, hamburguesas, hot dogs. Sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Aquí andamos, miren. Sí, qué bien. Qué bien. Qué apuesto. De nosotros, ¿eh? Para la Rosar Juvenil. Ah, bien, pues. Sí, llegamos de misionada hace poco. Ah, sí. Estamos a misionada a Inmaculado, un sector de aquí mismo de la parroquia, pero está allá por acá. Ah, qué bueno. Todos los jóvenes y se quedaron como tres, cuatro personas haciendo la cumbra para no perder la tradición. Para no perder la tradición, sí. Pero cansados, pero ahí vamos. Pero contentos. Sí, él es el coordinador de mi. ¿Ahora cómo está? Armando Orpide a la orden. ¿Todo bien? ¿Todo bien, sí? Pues aquí estamos, aquí estamos. Y toda la semana también. Toda la semana. Le va a tocar. Hasta el viernes. Pero no en la comunidad de acá, sino que... Sino que... Sino que va a salir fuera. Y diferentes zonas. Y eso es. Que vayan donde la gente, pues, no pueda venir aquí a la parroquia. Exactamente, así es. Ah, pues qué bueno. Están haciendo una buena labor para la... Sí, sí. Bueno, pues ha sido un gusto, mija. Un gusto verlo, don Armando. Un gusto. Cuídense, que le vaya muy bien. Adiós. Dios la bendiga. Gracias. Muchas gracias. Igualmente. Miren qué bonito todos los pesados tienen que evangelizar. Así es. Qué bonito. Sigamos, sigamos. Sigamos, sigamos, sigamos. Ay, qué pasó, ya andas aquí, ¿no? ¿Te viniste? Me vine el sábado. Hola, muna. ¿Qué tal? Ya no crezcas. No, ya no crezcas. ¿Qué tal? Debe crecer nada ese. Ya no me falta. Lo vi por ahí con alguien. ¿Era usted? ¿Venía de allá para acá? Sí, con ella. Sí, con ella venía. Con las chicas. Creo que no. Yo ya estoy allá, pero ya me cansé. Sí, nosotros hasta ahí llegamos, ya nos vamos, porque ya no aguantamos. No, ya no aguantamos. No, yo que no te la casa. Vamos y lo vamos a dejar, porque ahí. ¿Y tu papá? Ahí por lo que es el tío. No, 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 ahí podemos usar. Él viene del julio, dice. Está bueno, vamos. Pues vamos a seguir caminando, Litón. Dale. Cuidate, vio. Cuidate. ¿Cómo aquí la vas a ver? Quiso verte. Igualmente. Adiós. Llegando fundido, yo también, ¿verdad? Pero, pues, tenemos que topar. No, pero... Eres viviente en memoria del Padre Jorjito, que falleció para la pandemia. Bueno, pues, mi gente, miren, aquí están los nombres de todas las personas que murieron al tiempo de pandemia. A los dos lados están, mi gente, a los dos lados. Miren. Tomás Campos, Elvira Campos. Isaac Amás. Emilio Carpio, Berta Martínez, Salomón Ramírez. Ángela Flores y Faustina Rodríguez. Pasaje número 4. Miren. Abuelada de la ciudad, que esto es por huerto. Abuelada de la ciudad, que esto es por huerto. Miren qué linda. Ya la desarmaron. Ya la desarmaron. Ya las desarmaron. Y la llevaron todas. Ah, qué bonito. No, pues, ¿aquí andamos? ¿Por qué dijeron que sí? Ya. Muy bonita, muy bonita. Todavía en el Castilla. Este es el de memoria de un hijo que falleció hace nueve meses. Hijo suyo. bueno pues muchos se llevaron un recuerdito un recuerdito en memoria de mi hijo lo siento terrible terrible esta alfombra muy bonita también que han hecho aquí en la Sanzunapan miren nomás que linda muy linda bueno pues miren aquí está Jesús de Nazareno que bonito que lindo miren bueno pues seguimos caminando mi gente seguimos caminando y viendo mucha gente sale 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 vale bueno pues bueno mi gente por aquí vamos a grabar bueno yo lo voy a vender pues bueno miren la gente que quiere trabajar mi gente vamos a darle una ayudadita de parte de el canal chilito así el canal de Armando Artigas va a regalar 20 bolsitas que vale un dólar amor yo se la voy a regalar la estamos regalando de parte del canal de Armando Artigas así que las primeras 20 personas que se acerquen se van a comer su yuquita la va contando usted o chicharra lo que ustedes quieran son dos dos quiere dos quiere bueno vengan aquí hay gratis le vamos a dar las primeras 20 bolsitas al llegar a 20 nos vamos pase 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 aquí le vamos a dar pase adelante venga venga una yuquita una yuquita quiere vamos a darle la ya veo que rapidito vamos a terminar si vamos a regalar la primera 20 usted lleve la cuenta una yuquita una yuquita que le va a querer yuquita agarra como quiera mire se lo puede dar aquí sin nada cuéntelas cuéntelas ella va a agarrar uno gracias gracias échale 11 yo la quiero una princesa ahí bueno pues este bueno como pueden ver mi gente este aquí gracias que le va bien que le va bien estamos haciendo estas dinámicas para la señora 12 12 ella va a agarrar también allá 13 con la de él ya va 14 chile también vamos a hacer el chile vamos a terminar ya la venta muchísimas gracias bueno pues mi gente un platonito o chicharrón allá le dieron ah bueno que bueno que bueno ah pues dos más de cual una yuquita pero como pueden ver miente ya casi se van llegando ya se van a terminar mi gente gracias gracias por colaborar también por ayudarle una chicharra quiere la señora así sin nada o de estas bueno pues cuántas faltan 17 17 bueno faltan 3 yuquita queda una yuquita también rica bueno pues quien más quien más quien más quiere yuquitas gratis una chicharra quiere el niño de cual es de la de esta va échame el limón te echo limón 20 ya llegamos a las 20 bueno pues llegamos a las 20 bueno mi gente ya cumplimos lo prometido deuda vamos a pagar los 20 dólares así es que esperamos que este video les guste que Diosito me lo bendiga y si ustedes siganos viendo que por medio de esos visas es que está cayendo las chirilicas y les vamos a ayudar a los que podamos mi gente así es que bendiciones a todos denos like comenten y comparten el videito una ayudadita ojalá que esto sirva para que termine rápido la señora todo lo que tiene bueno pues nos vemos en un próximo blogcito hasta pronto bien ya Gracias.